En julio de 1920, los ecos de la Revolución Mexicana se están apagando. Las facciones que persisten en la lucha solo son pequeños grupos de soldados desmoralizados. El ejército del norte está desmantelado y en las calles el grito de ¡Viva Villa! empieza a extinguirse. Villa es literalmente la revolución y sin la revolución, si la Revolución Mexicana no se comprende del todo sin Villa, Villa sin la revolución no es nadie. ¿Qué importancia tiene su persona fuera de la revolución? Ninguna. Después de resistir cinco años empleando tácticas de guerrillas, el Centauro está quebrado. El presidente provisional, don Adolfo de la Huerta, pide su rendición. Adolfo Huerta le propone a Francisco Villa que ya era tiempo de amnistiarse. Que en lugar de que anduviera de bandolero y haciendo la guerra de guerrillas, pues que ya era importante que se fuera a radicar a un lugar que él conviniera. Él pide como propiedad la hacienda de Canutillo, que son 25 mil hectáreas con varios pueblos aledaños a Canutillo. Además de eso pide una escolta personal, que en un inicio son 50 de sus dorados, de su gente de confianza. El gobierno federal se compromete a pagarle sus saberes, a pagarle dinero para salvaguardar la vida del general Francisco Villa. Y el general Francisco Villa se compromete a no luchar más y a no estar en contra del gobierno. Y al llegar Villa a la hacienda con todos sus dorados, se establece. Inicia desde el levantamiento propio de la hacienda. La casa grande estaba muy destruida, las tierras prácticamente abandonadas, no había las sequias de riego, no había el servicio necesario. Pone a trabajar a su gente y pone en práctica también todo su afán de crear una colonia agrícola riquísima. Y así lo hace. En la quietud de Canutillo, Villa retoma las labores del campo y se dedica a su familia. Sin embargo, cada relato, cada anécdota de su vida doméstica, vuelve a tener múltiples versiones. Los costados más íntimos del general de Durango también dan cuerpo al mito. Empiezan a escribirse la leyenda y los misterios de Pancho Villa, el hombre. Los tres años de asentamiento en Canutillo muestran a un villa que conserva actitudes desafiantes. Transgrediendo las costumbres sociales, el Centauro del Norte se establece en un adulterio abierto y declarado. Y una prueba de ello lo demostró aquí en Canutillo. Aquí en Canutillo llegaron a vivir tres mujeres del general Francisco Villa. Una era la esposa oficial, que era Luz Corral. Luz Corral de Villa, Austria Berta Rentería y Soledad Ceáez. Los vínculos románticos del general de Durango son uno de los capítulos más atrayentes para los estudiosos villistas. Muchos lo pintan como un seductor irresistible, por el que las mujeres caían rendidas. Se inicia el mito del amante ardiente, Pancho Villa, el macho mexicano. Rubias, morenas, delgadas, obesas, no había ningún problema. Y que por eso siempre le gustó andar bien plantado, bien vestido, porque le gustaba caerle bien a las mujeres. Con el paso de los años, en México se le ha considerado al general Francisco Villa como el prototipo del macho mexicano. El general Francisco Villa era una persona demasiado carismática con las mujeres. Era un hombre varonil, alto, pelorizado, corpulento, de arriba de 1,80 de estatura. Y obviamente despertaba singular interés con las mujeres. Y en cada pueblo que llegaba, obviamente había la dama más hermosa del lugar, que le llamaba la atención al general Francisco Villa. Y él, un tanto galante con las mujeres, algunas se entregaban a él sin condición alguna. La prensa no solo difundió sus hazañas en la revolución, también le atribuyó numerosos amoríos y popularizó su estilo de vestir. Su imagen se transformó en la idealización del hombre mexicano. Con aquello de los bigotes, que en alguna parte se identifica al mexicano con el sombrero y aquel bigote. Había que ver cuánto de esta idea del mexicano clásico parte a partir de Pancho Villa. Aquel galán que era invencible en la batalla, aquel militar, y aparte de ser un brillante militar, era muy atractivo, llegaba y se robaba a las mujeres. La esposa de uno de los hijos de Pancho Villa, puede atestiguar la irrefrenable atracción que el centauro provocaba en las mujeres. Me llamo Graciela de la Cruz de Villa. Me casé con Samuel Villa Reyes, hijo del general Francisco Villa y de María Isaac Reyes Arredondo. María Isaac Reyes conoció a Villa en 1918, durante la Revolución. La división del norte llegaba constantemente hasta la casa de su padre, don Atanasio Reyes. Llegaba el general Villa, que quería comida para su gente, lo daba. Si llegaba el contrario, lo daba. Pero yo, el papá de mi suegra, no tenía predilección por nadie. Él era un hombre pacífico, un buen hombre. Pero lo acusaron con el general Villa, que era contrario a él. Entonces fueron por él a la casa y se lo llevaron a fusilar. Y la joven imploró a Villa por la vida de su padre. Y al enfrentar al general, su fascinación fue inmediata. Y al general se le pasó el coraje y le dijo, tenme cena lista, voy a ir a cenar con ustedes y llévate a tu padre. Se llevaron al señor y fueron a cenar la gente del general y el general. La nuera de María Isaac Reyes recuerda las sorprendentes impresiones de la enamorada de Villa sobre aquel impacto a primera vista. Pero yo le decía, ay Dios, pero con la primera vista. Ay, chela, pues como me iba a resistir, está tan baronita, tan retobalina. Ay, señora, sí. La joven de Durango tuvo un hijo que fue reconocido por Pancho Villa. Según relató a sus parientes, las continuas aventuras amorosas del general lo obligaban a tener ciertos procedimientos para confirmar la paternidad. Yo tenía a un muchacho, creo que Enrique, no sé cómo se llamaba, el joven, que traía una libretita y ahí apuntaban los niños que iban a hacer. Y para que no le echaran cachirruna al general. Le costaba que se había acostado con ellos. Sí, pues y después decían que tengan hijos, no sé si era secretario o uno de sus aldegados, que apuntaba y supo que nació el niño. Bueno, así fueron las circunstancias. Porque mi suena no pensaba que si iba a figar, ni ella, pues ella fue a rogar por su papá. Es una historia tan bonita. Nunca ningún historiador la sabe. Los historiadores antivillistas tienen su propia interpretación de las relaciones de Villa con las mujeres. Hablan de un hombre brutal y habituado a ser según su capricho. Un forajido que saqueaba ciudades y elegía mujeres para violarlas impunemente. ¿Qué podían hacer mujeres indefensas ante un monstruo como él? Porque Villa nunca jugaba los romances. Que yo sepa, nunca llevaba gallos, ni siquiera mandaba flores. No, la que le gustaba de la manera más salvaje, como los países más bárbaros. Tráiganmela. O la agarraba simplemente, eso era todo. Austreberta Rentería, una chihuahuense que terminaría siendo una de las mujeres importantes de Villa, habría sido víctima de aquellas salvajes prácticas. Austreberta Rentería era una mujer bellísima que por circunstancias muy peculiares de la época de la Revolución, Baudelio Uribe, el Mocha Orejas, un lugar teniente del general Francisco Villa, se la ofrece en premio al general. Francisco Villa, la toma, es decir, casi se consuma una violación con Austreberta Rentería. El general Villa, después de haber consumado el acto sexual, le pide perdón, disculpame Betita, me voy a casar contigo. Posteriormente hace los trámites necesarios, se amnistía hacia el año 1920, y a una de las primeras mujeres que trae el general Francisco Villa Canutillo, es a Austreberta Rentería, como un pago del general a esa agresión que tuvo años, años antes. La figura de Villa como macho mexicano, abre una prolongada disputa entre sus seguidores y genera nuevos misterios. Para algunos, en 1914, Pancho Villa ignora la posibilidad de triunfar en la Revolución, por vivir un idilio con una enigmática muchacha francesa. Gracias por ver el video. El general Pancho Villa no solo es recordado como uno de los hombres claves del levantamiento desencadenado en México en 1910. Por su agitada vida amorosa, se lo conoce como el macho mexicano. Y a uno de sus tantos romances secretos, se le adjudica un desenlace insospechado. Por cierto, una cosa que no se ha dicho nunca, una mujer, ningún historiador lo ha dicho, y de origen francés fue la causa de todas sus desgracias. Una muchacha de nombre de Madeleine. Hacia 1914, Villa vive sus horas más gloriosas en el conflicto revolucionario. Su ejército toma la ciudad de México, y su enemigo, Álvaro Obregón, huye hacia Veracruz. Allí, un lecho da un vuelco a los acontecimientos. Me relataron a mí, mi tío Pepe Nieto y otras personas que me vieron con él muy de cerca, que cuando yo vi ya la ciudad de México, en diciembre de 1914, conoció a una dama de nacionalidad francesa, de nombre Madeleine, que estaba empleada como cajera en un hotel que estaba frente al Zócalo de la Ciudad de México. Subyugado por la bella mujer francesa, Villa habría olvidado sus deberes. Sistemáticamente, desoyó los pedidos del general Felipe Ángeles para partir en persecución de los diezmados obregonistas, y se entregó a la conquista amorosa. Pues bien, durante tres días, él desperdició la oportunidad dorada de su existencia, porque duró enamorado ahí con esta muchacha, Madeleine. Si Villa hubiera salido detrás de Álvaro Obregón, hubiera acabado con Álvaro Obregón en ese momento, y hubiera seguido siendo durante mucho tiempo el hombre fuerte de México. Él pudo haber sido presidente de México. El fugaz romance dio tiempo a su rival para replegarse en Veracruz. Obregón incrementó sus soldados y se armó con más de un millón de cartuchos para el posterior combate de Zelaya, donde el villismo sería derrotado categóricamente. Me contaba mi tío Pepe Nieto, que era una mujer muy hermosa, muy joven, francesa, hablaba el español, pero con un acento muy afrancesado, y alguna cualidad rara tuvo, porque Villa yo creo que no estaba muy acostumbrado a las costumbres, no sé cómo llamarlas, eróticas, amorosas, románticas, de Francia. Total que lo sedujo, y por una parte estuvo muy contento de esas horas Villa con Madeleine, pero por la otra dejó la oportunidad dorada de su vida pasar, al permitirle a Obregón rehacerse en Veracruz. Una misteriosa mujer francesa había modificado el destino de Pancho Villa, y en consecuencia, el de todo México. Aunque la historia oficial no posee registros de aquellos eventos en el Zócalo, sí forman parte de la leyenda del macho mexicano. Contrariamente a lo que pudiera indicar su fama de seductor empedernido, Pancho Villa no rehuía el compromiso con sus mujeres. Toda la gente cuando habla de las mujeres de Villa, se queda con la idea de que es una cuestión meramente de carácter sexual, o sea, cómo Villa se relaciona con las mujeres, para desahogar su gran actividad sexual, etc. Por documentos que hemos revisado, hemos llegado a una conclusión, Villa se relaciona con las mujeres y por lo general establece una relación de compromiso, de manutención, de hacerse cargo económicamente, no solamente de las mujeres, sino de sus familias. Se cree que Villa tenía una verdadera red de matrimonios y familias, diseminados en Durango y Chihuahua. Algunos llegan a atribuirle más de 70 parejas. El general tuvo 18 esposas, con 17 se casó por el civil y por la iglesia, con una no porque era mormona, librada peña, de una se divorció Juana Torres. Hace tiempo leí algo importante que decían que 72 mujeres, pues es una vil mentira. Francisco Villa efectivamente fue un hombre galante que tuvo varias mujeres, que todo el mundo conocemos y fueron oficiales, estoy hablando de una Juana Torres, de una Manuela Casas, de Macedonia Ramírez, de Luz Corral, de Soledad Cianes, etc. Podríamos enumerar tantas y tantas mujeres, pero no podemos contabilizarlas. Aquel historiador que presuma que puede contabilizar a las mujeres, ese es un hábil mentira. Junto a las tres esposas que llevó a convivir acá en Udillo, Villa reunió a muchos de sus hijos, dispersos por todo el Estado. Él tuvo 22 hijos legítimos. Y estas mujeres se encargaban de darles educación, de darles cariño, de darle amor, no solo a sus hijos, sino que a aquellos hijos de combatientes que murieron en diferentes batallas, Villa los hizo un llamado a las señoras, a las esposas, a las viudas, para que vinieran a vivir acá en Udillo. Se inicia un nuevo capítulo del Villa más humano. Nace su imagen de hombre paternal y consagrado a sus hijos. Pancho Villa, el padre devoto. La entrega a la vida familiar es una de las contradicciones más inexplicables para los expertos villistas. El bandido, alguna vez acusado de ultimar familias enteras en los testimonios de su única hija viva, es un padre ejemplar. Yo nací en Chihuahua en 1915. Mi papá era muy bueno. Mi papá era el señor general Francisco Villa. Era, llegaban las tardes, comíamos, se recostaba un rato en su recámara y íbamos a hacernos reír. Se sentaba el más chiquito aquí en el estómago y nosotros, huyendo las risas de él, felices. Nos enseñaba a andar a caballo, que después nos iban a enseñar a manejar la pistola. Lo siento y siento con cariño. Allí en la hacienda lo quería todo el mundo. Eso sí, a las ocho de la noche, a dormir. Órdenes del general. Cuentan tantas mentiras. Fíjese que ya no he hecho a los niños chiquitos y dicen que se comía a los niños vivos. Me gusta ser la hija de Francisco Villa. Y será hasta el último momento que yo me lleve. El relato de una de sus nietas muestra a un Pancho Villa tierno, aún en su rudeza. Un hombre muy lejano del combatiente que fuera llamado el brazo armado de la revolución. Mi padre fue uno de los niños que vivió con el general Villa luego de su amnistía y de que se fue a vivir a la hacienda de Canutillo. Yo desgraciadamente cuando murió mi padre tenía yo 11 años. Entonces recuerdo algunas de las cosas que me contaba mi padre del suyo pero como eso, como su padre, no como el general revolucionario. Como quien habla de su padre, de su madre, pero en un aspecto muy íntimo. Fue como era su relación con él. Platicaba cómo los llevaban a dar, cómo les enseñaban a dar, cómo iban al río Florido. Y los soltaba en el agua y decía pues mueva los brazos y las piernas porque si no se ahoga, mi hijo. Un poco brusco, ¿no? Pero él siempre cuidándolos. Y estaba muy pendiente de que estuvieran bien vestidos, de que a determinada hora comieran, de que a determinada hora durmieran. O sea, era un padre enérgico, pero también cariñoso. La verdadera figura de Pancho Villa vuelve a hacerse inasible. El hombre que había sido el delincuente más buscado de Durango y Chihuahua llega a protagonizar un enorme acto de amor al adoptar a 300 niños sin hogar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pancho Villa deja atrás su pasado en los violentos sucesos de la Revolución Mexicana En 1920 se establece en una hacienda en Canutillo y comienza sus días como hombre de familia y padre aplicado Villa, que convive con muchos de sus hijos suele hacerse cargo de los de sus soldados y demuestra un afecto desbordante hacia los niños Una insólita anécdota sucedida después de una ceremonia protocolar en el Palacio Nacional lo retrata La salida de la ceremonia a las dos de la mañana estaba haciendo mucho frío y el general se sorprendió de ver una multitud de niños en los quicios de las puertas en el rodapié de los edificios irritando de frío, tapados con periódicos, cartones o abrazados a perros y muy angustiado le preguntó al general Nicolás Fernández que era de su personal de Torados Oiga, con este condenado frío, ¿a quién están esperando estas criaturas aquí? El general Fernández le contestó, son niños de la calle la mayoría no tienen hogar y los que tienen, sus propios padres los echan a ver que consiguen Los niños en la calle eran casi 300 En un cuartel cercano, Pancho Villa pidió la preparación de 500 almuerzos para el día siguiente y mandó llamar a los pequeños Los niños, los 300 niños pronto terminan con los 500 almuerzos y el general sonriendo les dice, ya que matamos la que nos andaba matando quiero hacerles una propuesta los que quieran ser hijos adoptivos míos me los llevo a Chihuahua y además de darles casa, vestido y sustento les doy escuela ¿Quiénes aceptan? Aceptaron todos Los contrastes de su personalidad hacen inallable al Villa real y definitivo Un análisis psicológico intenta ser el medio para entender esas profundas contradicciones y propone un nuevo rumbo para conocer al verdadero Pancho Villa La mayoría de los seres humanos tendemos a ser grises no solamente porque no destacamos ni brillamos sino grises porque es una mezcla de aspectos luminosos y aspectos oscuros es difícil encontrar a alguien totalmente blanco, bueno y totalmente negro en el caso de Villa, podría decirse que en ciertos momentos era totalmente negro y en otros momentos era totalmente luminoso prácticamente era así, dual y estaba lleno de grandes contradicciones Para la psicología, las fuerzas emocionales contrapuestas son el motor que impulsa a Pancho Villa pero también la fuente de hiperactividad y la razón de un permanente estado de alerta que lo empuja a la paranoia Yo no me lo imagino tranquilo en ningún momento quizás ni siquiera después de sus múltiples amoríos porque hay una tranquilidad después del amor sexual él llegó a tener hasta 23 o 26 esposas y dudo que hasta la ya famosa depresión post-coitum la llegó a tener porque era siempre activo y siempre un tanto paranoide pero una paranoia útil para él durante mucho tiempo estaba siempre alerta y tenía una intuición extraordinaria de poder captar en qué momento podrían atacarlo es decir, él era casi vidente pero veía cuando había gran peligro El examen psicológico concluye en un Pancho Villa de características psicopáticas paranoides y no explica los grandes contrastes de su personalidad como una manifestación esquizofrénica Estos contrastes vistos por un psiquiatra especializado en disociación de la personalidad podría hablar de auténticas personalidades en pugna nosotros pensamos que son estructuras de carácter fuerzas que se van sobreponiendo una a otras o tienen mayor poder como si fuera otra personalidad según ciertas circunstancias Las contradicciones permanecen como la peculiaridad más notable del carácter de Villa Otras de sus desconcertantes conductas pueden sobrevenir aún después de un arresto de violencia inhumana y son sus incontenibles estallidos en llanto Era del norte que aquí en México es una metodología especial y era enormemente cándido capaz de llorar en la época en que se suponía que los hombres no lloraban capaz de llorar en la tumba del presidente Madero capaz de emocionarse y capaz de cualquiera de los excesos revolucionarios El llanto considerado un signo de debilidad en el México de principios del siglo XX solo podía ser una expresión femenina Sin embargo el general duranguense permite ser fotografiado en varias ocasiones conmovido y con lágrimas en los ojos Hay momentos determinantes en los que Villa pues no se contiene y llora Hay una fotografía cuando están poniéndole a la calle de Madero aquí en el centro de la Ciudad de México el nombre de Madero en honor de Francisco y Madero están poniendo la placa y él está llorando recordando a ese hombre con el que tuvo una estrecha relación Frente a la tumba de Madero el impulsor de la lucha social asesinado en 1913 Villa no teme volver a mostrar lágrimas en sus mejillas Él llora llora como un niño ante la tumba de Francisco y Madero y ahí podemos ubicar al general Francisco Villa como un personaje de sentimientos pero no es tan solo de sentimientos de ideales revolucionarios era una persona leal Yo creo que una de las cosas que heredamos los Villa bueno por lo menos de parte de mi familia es que somos un poco llorones bueno no un poco muy llorones Villa era muy llorón o sea así como Villa podía ser digamos ese es uno de los contrastes de su personalidad tan fuertes ¿no? que podía ser un hombre muy duro quizá extremadamente cruel pero también podía ser extremadamente sensible y emocionarse por ejemplo con ver a un niño Villa era un niño un personaje que al ver a un niño huérfano a un niño huérfano lloraba cuando le mataban a unos muchachitos en campaña lloraba también a una pieza de artillería al meter los soldados la bomba explotó quedaron muchos pedazos ahí lloró abundantemente lloró lloró ante la tumba de Madero lloró ante la muerte de Felipe Ángeles pero así como era de tierno de generoso tenía unos arranques que hay unos arranques tremendos la explosiva personalidad de Villa lo llevaba de la fiereza al llanto y para algunos del coraje casi suicida a la cobardía más vergonzosa en 1912 Pancho Villa vive el episodio que puede destruir su legendaria aura de hombre indoblegable es cuando frente a un pelotón de fusilamiento el centauro del norte se arrodilla y lloró y lloró mi no y lloró La personalidad del líder revolucionario Pancho Villa sigue siendo debatida Su imagen de macho mexicano contrasta con sus explosiones de llanto inaceptables en los hombres de la época La fragilidad de Villa aparece desde 1912 Cuando un proceso promovido por Victoriano Huerta lleva al Centauro frente a un pelotón de fusilamiento Cuando ya se integra la revolución, entre comillas Precisamente por robarse aún como militar una yegua Parte de otras cosas que se había robado en Jiménez Tuvieron que hacerle un proceso militar Y a Villa lo salva ya prácticamente con la espalda contra la pared Lo salva un hermano de Madero Gabriel Madero Que estaba ahí con las fuerzas del ejército Y cuando se da cuenta del problema con General Huerta Que telegrafía a su hermano Y llega al telegrama cuando ya lo tienen contra la pared Cosa realmente profidencial porque ahí se hubiera acabado la historia de Villa y su leyenda Ahí se hubieran acabado Según los antivillistas El Pancho Villa valeroso de los días del levantamiento Se desdibujó en esos instantes El general inquebrantable no supo afrontar con coraje la muerte Y es uno de los momentos en que el valiente Villa se hinca llorando Para pedir que le perdonen la vida Se dice que en los minutos previos a la ejecución Villa con los ojos cargados de lágrimas Habría llegado a rogar al coronel O'Horan Al mando del pelotón de fusilamiento Los estudiosos villistas han rechazado unánimemente La imagen del centaure del norte arrodillado Y dan su propia hipótesis Hay una fotografía de Villa tomando su sombrero Ante el pelotón de fusilamiento Y dice que hubo por lo menos un fotógrafo Que tomó esa fotografía Y como su figura ha sido tan sistemáticamente deturpada Tan atacada públicamente Yo quisiera imaginarme Que si Villa lloró O se puso las rodillas suplicando que le perdonaran la vida No hayan tomado una fotografía Me parece imposible Y después lo hubieran publicado por todo el mundo Pero a mí era nomás al llorón Porque eso lo atacan De ser llorón Porque por todo Terramaba lágrimas Como si fuera un psicopata Y este Obviamente no lo hizo Y por eso no hay fotografía Hoy fue la auténtica reacción del general durandense Frente al pelotón huertista en 1912 Los hechos no han podido ser corroborados Y hoy La versión del Pancho Villa abatido por la cobardía Sigue sumergida en el misterio Aunque llegó a bautizar a varios de sus hijos La relación de Pancho Villa con la iglesia católica Conforma otro de los segmentos más oscuros En su vida personal En cuanto a la relación de Francisco Villa con la iglesia O sea, la iglesia como una institución Pues yo creo que no le tenía el menor respeto Yo creo que Villa era creyente Pero una cosa era creer en Dios Y otra creer en la iglesia como institución Y la prueba está de que no tenía ningún respeto por ella Era que todos esos matrimonios se celebraban Eclesiásticamente Que era Pues total y absolutamente Deplorable Nosotros Leemos en los libros de historia Que Villa era católico Sin embargo Lo que yo encuentro es que si era católico Era mediocremente católico Nunca iba a misa Este Nunca fue un fanático Cuando tiene ya al final de su vida La hacienda de Canutillo Toma la iglesia como una bodega Nunca la arregla La capilla la pone a su esposa Doña Luz que si era muy católica Y cuando se da cuenta Villa De que Con su vida Una Una capilla católica Ya con altar y todo Se molesta Y le dice a la esposa No, no, no Ya no Quiero capillas en mi casa Así es que esto hay que Hay que Quitarlo Está bien La señora que ya lo conocía Que era así explosivo Está bien Pancho No te apuese Te lo vamos a quitar Y cinco minutos después Está bien Ya la hiciste Ya déjala Se supone que Villa Consideraba a la iglesia católica Como parte de la inculturación española Y juzgaba a los sacerdotes Como enemigos de las ideas sociales revolucionarias Sí, yo aparentemente identificaba A la iglesia católica como institución Como contrario a las luchas libertarias del país Porque efectivamente cuando el país fue invadido Por Francia La iglesia se puso de lado de los franceses Entonces teóricamente en México Se considera que la iglesia Ha estado en contra de las luchas populares Una de las fotografías conservadas Del combate de Ojinaga Conmocionó a los investigadores Y arrojó nuevos indicios Para develar las corrientes ideológicas A las cuales Pancho Villa Se sentía más cercano De que Villa Hubiera sido un mazón No es más que una línea de investigación Que apenas está empezando Nace a raíz de De los trabajos que se hicieron en Texas Sobre la batalla de Ojinaga Cuando al ampliar una de las fotografías Una medalla que tiene Villa colgada De una cadena aquí en el chaleco Y otra que tiene en la solapa Aparentemente muestran un compás mazónico Y otra muestra un triángulo Que también es mazónico A principios del siglo XIX México es invadido por logias mazónicas De fuerte oposición con el catolicismo Los sacerdotes de las pequeñas iglesias De Chihuahua Se quejaban al obispado de Durango Que la dios de Chihuahua pertenecía a Durango Se quejaban de la presencia de mazones Porque los mazones estaban muy muy adelante Y estaban a favor de la lucha de libertades del pueblo Entonces es fácil entender que si viera mazón Si no mazón puede haber sido iniciado La singular fotografía que muestra a Villa Luciendo los presuntos emblemas mazónicos Decidió a los expertos a investigar en los archivos de la logia Pues fuimos aquí a ver a la logia mazónica Ellos no saben nada Y tenemos nada más Como era una posibilidad Tenemos todavía que encontrar otras fotografías Donde se vea mejor Porque aparentemente si es un compás Pero que tal si no es No podemos saber Yo dudaría que Villa haya sido parte de la mazonería Pensando que la sociedad de mazones Siempre ha sido por lo que no hay clases ilustradas Clases medias formadas Y atendimos que Villa no tenía ningún tipo de esta formación Entonces sería mucho de dudar Que hubiera ingresado en una En aquel momento era algo de un clima mazónico Pero yo no carezco de ese tipo de información La posibilidad de un pancho Villa Iniciado en la logia mazónica Es otro de sus secretos Imposibles de desentrañar Y sus tendencias ideológicas y religiosas También se funden en la leyenda La disciplina numerológica La disciplina numerológica se aproxima de otro modo Al estudio del general de Durango Propone una nueva búsqueda en la comprensión de la vida La personalidad y las contradicciones de Pancho Villa El método se basa en la numerología atlante Que utiliza los números del 1 al 9 Según el orden del alfabeto caldeo-hebreo Cada letra se corresponde con un valor numérico Entre esas dos cifras Bajo esta corriente numerológica Yo encontré, por ejemplo, en el caso de él Que se llama Doroteo Arango Que era su nombre verdadero Él tiene, en su numerología, tiene el valor de 10 Que en este caso es el 10 número compuesto En el simple quedaría el 1 El 1 es un excelente número Está regido por el sol Entonces, él por eso brilló tanto Porque el sol lo regía Entonces también, pues, son gente que destaca Que tiene el don de mando Que puede, este, tranquilamente ser No sé, presidente, el gobernador O sea, una persona de primer rango en todos los niveles La numerología descubre la asombrosa y constante irrupción del 7 En la vida de Pancho Villa O sea, todos sus hermanos aparecen con el primer nombre Sus hermanos aparecen con 7 letras Y, por ejemplo, también vemos que el lugar de donde él, el estado De donde él procede Es Durango, que también tiene 7 letras También tenemos que, este, él tuvo también 7 hijos Y los 7, son 7 nuevamente ahí, ¿no? 7 hijos Y los que son reconocidos Los que, pues, no sé si hay más por ahí También, este, el nombre del violador de su hermana Que fue donde cambió totalmente la vida También tiene 7 letras El número 7 Estaría ligado con los aspectos más volubles Y antojadizos Del carácter de Pancho Villa Bueno, el 7 es un número Este, espiritual Es un número de Personas que son muy interactivas Muy controvertidas también Muy versátiles Son tan amigos de una persona que pide limosna Como del rey Para él no tiene esta importancia El 7 también se maneja un poco con problemas De que hay altibajos en todos los aspectos de la vida de una persona Porque son muy dados a no seguir reglas Ellos hacen lo que ellos quieren Nunca les, nunca les gusta seguir ningún tipo de regla Por eso él, este, pues, hacía Con la vibración 7, que también traía Hacía, pues, lo que quería con su vida Pero para la numerología El número trágico en la vida del centauro del norte Es el 16 El 16 aparece como un presagio Al sumar los valores numéricos Del nombre que le daría fama Pancho Villa La persona que llega al poder con el número 16 También puede morir violentamente En el caso de Francisco Villa Se manejaban estos dos números que eran muy, muy peligrosos para él Y bueno, pues vemos que finalmente lo llevaron a una muerte violenta Los tres años de estancia en Canutillo Serían los últimos del general duranguense Allí queda su legado Un cuaderno copiador con cartas redactadas por secretarios Y un principio de nuevas memorias sobre su vida familiar Dictado a su colaborador, Miguel Trillo Esa visión propia de su aspecto íntimo Se pierde con la muerte de Trillo Es que las toman taquigrafía Pero no es una taquigrafía Pittman No es una taquigrafía Gregg Sino que como él tenía una escuela para señoritas Para secretarias Él trata de revolucionar la taquigrafía Y inventa sus signos Entonces tenemos aquí una serie de cuadernos Escritos en taquigrafía Hay nombres que bueno, son reconocidos Porque están escritos con letra cursiva Que no se han podido descifrar Ni la única referencia de Pancho Villa A sus costados personales y humanos Están en el prólogo que pretendía para sus célebres memorias Escritas por Martín Luis Guzmán Ese prólogo que es extraordinario Es lo que nos recoge Martín Luis Guzmán Dice que todos ellos, amigos y enemigos Conozcan al Francisco Villa de verdad Al de carne y hueso Al de nervios y sangre y corazón Ni hombre fiera ni superhombre Hombre nada más Hombre sencillo Que aprendió a leer muy tarde Que vivió la vida agreste de las montañas Pero en cuyo corazón Que sufrió todas las amarguras Y palpitó con todas las altiveces Hay un caudal inagotable de amor Para mi padre y para mi pueblo El 20 de julio de 1923 Pancho Villa regresa en su auto De una diligencia por ciudades vecinas Cuando es asesinado Comienzan las historias Que hablan de un complot Y de un crimen de estado Se abre el misterio Sobre el destino de su cuerpo Se inicia La devoción Muere el peón de hacienda El bandido Y el revolucionario Desaparece el hombre Pero el mito Y la leyenda Toman su forma definitiva ¡Suscríbete al canal!